Oh, que amigo nos es Cristo Él sintió nuestra aflicción Y nos manda que lleve todo a Dios en oración Vive el hombre desprovisto De consuelo y protección Es porque no tiene dicho Todo a Dios en oración Vives débil y cargado De temor y tentación A Jesús tu amigo eterno Cuenta todo en oración Te desprecian tus amigos Dilo a Él en oración En sus brazos cariñosos Paz tendrá tu corazón Jesucristo es nuestro amigo De esto pruebas mi mostró Al sufrir el tú el castigo Que el culpable mereció Y su pueblo redimido Hallará seguridad Fiando de este amigo eterno Y esperando en su bondad Música 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 Música